La rutina Con esa tonta sensación de libertad Hacia el fondo de ese mundo del que me has hablado tanto Paraíso de glaciares y de bosques polares Donde miedos y temores se convierten en paisajes De infinitos sabedores de hermosura incomparable Dibujamos sobre un mapa imaginario Autopistas de gran velocidad Nos invade una ilusión desconocida Y nuestra única intención es avanzar Hacia el fondo de...